Manuel Villanueva, traumatólogo, director médico de Avanfi de la unidad de recambios protésicos de cadera y rodilla del hospital Beata Mariana. ¿Qué es la artroplastia o la prótesis de cadera compleja? Es aquellas situaciones en que la articulación tiene una deformidad que no es la deformidad típica de artrosis del envejecimiento que ocurre con 60 o 70 años por el desgaste natural de la vida. Son situaciones en que la cadera se ha formado mal o ha sufrido accidentes u operaciones previas, normalmente durante la infancia o durante la juventud. Estamos hablando de las displasias de cadera, son aquellas caderas que se han formado mal, se han constituido mal, no es algo hereditario, puede ser congénito o durante el desarrollo, pues niños que nacieron con la cadera fuera de sitio y no se les diagnosticó a tiempo y entonces la articulación no se ha desarrollado de la forma normal. Esta displasia o esta anatomía anormal puede tener varios grados, puede ir desde que la cadera esté fuera de sitio, lo cual es el máximo reto quirúrgico para un cirujano de prótesis de cadera, o puede ir hasta secuelas de operaciones, de fracturas o cuando hace muchos años se dejaban porque no se sabía tratar las infecciones por tuberculosis o por una infección, una artritis séptica que se comía la articulación y se quedaba muy deformado y muy impedido el paciente para hacer una vida normal, entonces se dejaban las caderas rígidas. Todas estas situaciones especiales es lo que llamamos la prótesis de cadera compleja. La complejidad está en que hay una gran deformidad de la anatomía, tanto de la parte de la pelvis, del acetábulo, como de la parte del fémur. Entonces es muy difícil colocar los componentes o las piezas en el sitio correcto para que la prótesis tenga una función óptima. También es muy difícil y has de estar muy especializado para prevenir las complicaciones que en este tipo de operaciones son mucho mayores. Puedes tener fracturas del hueso o daño de los nervios porque intentas estirar o devolver la movilidad a articulaciones que están rígidas durante muchos años o que han estado fuera de su lugar. Por lo tanto, este tipo de cirugía exige el conocimiento de técnicas especiales. Exige una planificación quirúrgica muy exhaustiva y súper especializada, muchas veces con un plan A, un plan B y un plan C. El cirujano súper especializado debe conocer estas opciones de tratamiento y tenerlas previstas en el quirófano para luego no tener sorpresas o lo que muchas veces se supone que es mala suerte y en realidad ha sido mala planificación de la cirugía. Controlando, conociendo las técnicas quirúrgicas y los instrumentales y los sistemas de reconstrucción se pueden conseguir excelentes resultados también en este tipo de prótesis de cadera sobre situaciones especiales en situaciones especiales, evitando las complicaciones y consiguiendo que los pacientes recuperen su calidad de vida y mejoren mucho su función.